Hola, bienvenidos a nuestro canal Cocina con Navi Mori El día de hoy les traemos una nueva receta Miren amigos, el día de hoy vamos a hacer una birria Una birria muy barata y muy rápido de hacer Por aquí tenemos un kilo de jitomate Y vamos a acompañarlo con unos 5 tomates de cáscara Están muy pequeños, por eso le pusimos 5 Le vamos a agregar 4 chilos de almirazón Este no es muy picante, este lo ocupamos para que le de más que nada puro sabor Y un poquito de color Miren, vamos a ocupar también, por aquí tengo 10 clavitos de olor Aquí se los vamos a agregar Tengo una cucharita de orégano seco Este está bien, aquí mismo 3 dientitos de ajo Aquí los tengo ya limpiecitos Esos si están grandecitos Y una media cucharita de pimienta recién molida Le vamos a agregar también sal A nosotros cuando hacemos la salsa para birria le agregamos sal Le vamos a echar bastante, miren Es mucha porque después de que hagamos la salsa Vamos a echarle más agua a la carne Sí, vamos a moler todo el caldito que salga junto con el jitomate Sí, toda el agua se aprovecha porque lavamos los jitomates bien lavaditos, todo quedó bien lavadito Miren, vamos a ocupar bastante agüita Y entonces esto lo vamos a pasar a la lumbre para que se coza Este es nuestro primer paso Por aquí continuamos con nuestra receta ¿Qué paso sigue? Mira, por aquí tengo carne Es carne de puerco Son 2 kilos de chamorro Ahorita aprovechamos para hacer esta birria porque está bien barata la carne 20 pesitos nos costó alquilar Sí, nos salió 20 pesos alquilar Aquí son 40 pesos de carne Son 2 kilos Miren, por aquí ya tenemos nuestra salsa Ya la molimos La colamos bien coladita Y le agregamos un poquito de agua Pero miren Hombre, qué rico nos va a quedar Sí, va a quedar bien rica Bien tapadita que quedó la carne Sí, tiene que quedar bien tapada, ¿verdad? Para que se coza blandita Miren, notamos qué color Y lo espesito que queda Ahorita se va a cocer en la olla express La vamos a poner en la lumbre Más o menos cuánto duramos ¿Unos 40 minutos? De cuando empiece a hervir como 40 minutos Si quieres que te quede bien blandita Bueno, pues la vamos a tapar Y la vamos a poner a cocer Y mientras que se coce Vamos a ir aventajándole Porque ocupamos cebolla picada Y cilantro, ¿verdad? Sí Bueno Miren, por aquí ya está nuestra birria terminada Ya se coció bien Ay, ya quedó bien rica Miren, está bien blandita Se le zafan los huesos Nomás que uy Está bien caliente Sí, se zafa sola la carne Vamos a quitarle unos que otros huesitos Y ya que esté así sin los huesos Les vamos a pasar como nos queda, ¿sale? Sí, ahorita les pasamos Miren, pues ya terminamos nuestra receta Así nos quedó la carne Mira Ay, ya quedó bien rica Ya no tiene nada de huesito Listo Mira, por aquí tenemos unos platitos con arroz Sí, un arrocito mexicano Hicimos un arrocito Miren Y pues enséñale los chiritos Pues ya casi nos los acabamos Sí, ay, es que están bien ricos Se pueden comer hasta con frijolitos Y quedan bien ricos Miren, esa fue la receta del video anterior, ¿verdad? Sí Los chiles curtidos Son chiles manzano o perón Como ustedes los conozcan El estilo escabeche Sí, se los recomendamos Quedan bien deliciosos, ¿verdad, niños? Ajá Miren, entonces así nos va a quedar Nuestra birria Miren, aquí le vamos a servir un platito Aquí ya está Por aquí también tengo un vasito de agua De jamaica Mira, ten, mijo Ay, qué rica Y por acá estamos a la otra vez Su aguita con su birria Entonces, ahora sí Vamos a agregarle su caldito Vamos a ponerle Aquí van a tener cebollita en ellos Para si gustan Cebolla de esa picada y cilantro Este, este es el Sí, ahorita van a ustedes a ponerle a su gusto Sí Órale, a ver, ahí está, mijo Agárralo Ay, qué rico Ponle cebollita Y por aquí vamos a terminar lo otro Y cilantro, si te gusta Espero les guste nuestra receta Nos apoyen dándonos un like Para que YouTube nos ayude Y compártanlo ¿Sí te gustan los chilitos? Sí ¿Te gustan? Ahí está ¿También le vas a poner? Sí Ay, qué rico Sí, compartan Denle like Y les recomendamos que hagan esos chilitos Quedan deliciosos Mira, yo también hice unas tostaditas Sabes que me encantan Ay, sí, quedan bien ricas También les recomendamos que hagan la birria Es muy económica Y está muy rica Bueno, pues espero Y les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Gracias 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 Gracias